La finalidad de venir a recoger estos juegos artificiales que usted hizo partícipe con la comisión de festejos es el motivo que nos encontramos en estos momentos acá en su domicilio. Sin antes más que agradecerle familia Hernández Telles y demás familiares que la verdad no se me quedan sus apellidos pero estamos con todo respeto para llevar a cabo este recorrido de estos juegos artificiales. Por tal motivo le pedimos que nos comprenda que también traemos un poquito tiempo, traemos tiempo limitado pero sí queremos llevar estos juegos artificiales que en breves momentos van a ser quemados frente al altar frente, perdón, al santo templo donde se encuentra nuestro santo patrón San Francisco de Asís. Así es pues que familia, familiares de esta casa, la autoridad municipal y público presente estamos bastante agradecidos por esa buena bondad que han tenido para donar estos juegos artificiales que es una base la cual pues viene a engrandecer la festividad de nuestro santo patrón. No me quedan palabras más con que agradecerle, sabemos que esta familia año con año, año con año cooperan de una de otra manera, siempre han sido partícipes para llevar a cabo la festividad de nuestro santo patrón por lo cual le pedimos a Dios nuestro señor los colmes de bendiciones y en especial a nuestro patrón San Francisco de Asís. Gracias. 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 Gracias.